¿Qué es el escepticismo? Por ejemplo, en la antigüedad, sexto empírico, y en la actualidad, algunos discípulos de Popper, por ejemplo David Miller, dicen que nada se puede conocer, nada se puede sentir. Bueno, obviamente, los escepticos radicales no van a procurar conocer nada. Si pasen el principio de que nada se puede conocer, no van a hacer ningún esfuerzo por conocer. El científico desconfía de las experiencias, desconfía de sus propios primeros resultados, pero lo hace con entusiasmo, con la esperanza de mejorarlos. No, no creyendo que es un fracaso y ahí se terminó. Es muy frecuente ver en las revistas científicas revisiones, autocríticas, autores que o bien retiran el trabajo o bien hacen correcciones a ese trabajo. No, no hay trabajo perfecto, excepto en arte. Ahí sí, tiene el soneto perfecto, perfectamente redondeado, tiene la sonata perfecta, de modas, etc. Pero fuera del arte no hay nada perfecto, no hay máquina perfecta, no hay teoría perfecta que lo explique todo, no hay filosofía perfecta. Pero el escéptico moderado es mediorista, o sea, cree en la posibilidad de mejorar las cosas, de mejorar las ideas, de mejorar la manera de sentir también. Es decir, que la gente se llama el cruel, por ejemplo, un pequeño detalle. La exhibición de películas violentas que producen Hollywood y los japoneses y todo el mundo, o la tauromagia, la taurina. Sí, 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 las cargas, los torneos. Y increíble sea la gente, sobre todo desde chico. Hay un filósofo español, Jesús Mosterini, que ha emprendido una campaña contra la tauromagia. Y ha logrado algo importante, en la provincia de Cataluña se ha prohibido la tauromagia. Pero él no se fija en algo mucho más importante, porque existe mucha más gente. Y son los jueves electrónicos que consisten en matar. ¿Quién mata más? No se fija en eso. Eso desensibiliza a los jóvenes, que son millones y millones. En cambio, los aficionados a las torres son empuñados. Falta de perspectiva social. Cuando nosotros nos presentamos el miércoles y le dijimos que éramos del círculo escéptico, lo primero que nos preguntó era si éramos escépticos radicales. Sí, sí. Quería preguntarle, en la actualidad del movimiento, ¿qué es lo que valora del movimiento escéptico y qué es lo que más le critica? Bueno, lo que valora es, por supuesto, que tengan tanto tesón, que sigan trabajando en una sociedad dogmática, conservadora, atrasada, como es la sociedad argentina. Que sigan teniendo fe en que algo se puede hacer y se debe hacer. Que sienten ese deber moral de hacer algo por abrir los ojos de la gente. Y no solamente las pseudociencias, sino la vida política, porque las creencias más peligrosas no son las pseudocientificas. No es la creencia de los ovnis, como ustedes lo han dicho. Esa era mi siguiente pregunta. De todas las pseudociencias... Yo nunca dije que fuese la más peligrosa ni mucho menos. Siempre sostuve que es la más divertida. De todas las pseudociencias, ¿cuál es la que hay que atacar más? O sea, ¿cuáles son las más peligrosas? Las pseudociencias sociales, porque ellas afectan a las políticas sociales, políticas económicas, políticas sanitarias, políticas de desarrollo cultural. Son las pseudociencias sociales. Por ejemplo, la reivindicación de sustitutos cualitativos contra los cuantitativos. La creencia de que no puede haber objetividad en las ciencias sociales. La creencia de que no puede haber experimentos. Además, el atenerse a autores y no a problemas. Aquí, los llamados científicos sociales, que casi no los hay, y los filósofos, no estudian problemas. Por ejemplo, el problema de la desigualdad, el problema de discriminación, del racismo, el problema del bajo estado de salud, el problema del desarrollo. Estudian autores, y autores de los peores, autores postmodernos. Por ejemplo, Michel Foucault. Y eso no se limita a la Argentina. Yo he tenido dos postdocs chinos que me dicen que, que contaron que el autor más popular occidental más popular en China es Michel Foucault. Un gran embaucador. Un mentiroso que ha distorsionado la historia de la psiquiatría. Un tipo que decía que conocer es poder. Es una frase de Koch, ¿no? Yo sé, pasos, ¿verdad? No original, ¿no? Y que lo que se proponen los científicos o la gente que los emplea es el poder. Aquí es la menor idea, es decir, lo que propulsa a los científicos es la curiosidad. Y el reconocimiento de sus padres, la vanidad, bueno, que me reconozcan, que sepan lo que estoy haciendo, que me prueben, ¿no? Pero ya no me acuerdo, ya debería de eso. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál fue Mario? Porque se me ocurrió algo que nunca le pregunté y que alguna vez le quise preguntar y me acabo de acordar. ¿En qué momento sintió que había descubierto, la primera vez, o por lo menos que usted recuerda, que descubrió algo, ¿no? Cuando se encontró con algo nuevo, un conocimiento nuevo. ¿Cuál fue su sensación? ¿Con qué lo puede comparar? ¿Cómo lo puede describir? Mi respuesta es lo que voy a decepcionar. A los tres años, algo así, pasó por la salsa un aeroplano. Nunca había visto, había muy pocos aeroplano en aquella época. Entonces, mi padre estaba muy excitado. Mirá, Marucho, mirá. Yo miré y dije, tú que vueles, y seguí jugando con mis cosas. No me asombró. ¿Cómo así? Nunca había visto antes. No me asombró para nada. No, no. Lo que más me asombró es lo que me contó mi papá cuando yo tenía cinco años. Me empezó a hablar de evolución. Entonces, yo les conté eso, ¿no? Después me hablaba sobre los lemures y que nosotros somos parientes de los lemures. Eso me asombró mucho. Y no lo creí del todo. Fue la primera vez que puse en duda la palabra de mi padre. Pero me asombraba lo que veía en los alrededores, en la quinta. En aquella época, como usted lo escribió, era medio semi-rugal. Había lagartijas, había lechuzas, había cuises, había culebras, espuerzos, ratones del campo, una cantidad de animales que desaparecieron después con la urbanización. Y yo los miraba, los observaba con mucha curiosidad, mientras que mis compañeros trataban de casarlos. Tenían padres y calleados españoles que estaban siempre a la pesca de algo comestible, ¿no? Para completar la relación diaria. Y no, no perdonaba nada. Mataban todo lo que veía. Pero, más tarde cuando empecé a estudiar, en serio, las ciencias les ha hablado muchísimas cosas, precisamente todos los días. Pero la escuela no comenta la curiosidad. La escuela no hace preguntas. A los chicos nada se pregunta. ¿Qué reciben algo de la investigación? Los chicos, para aprender, memorizar, una cantidad de recetas, de investigación no se habla. Buscar. A veces. De vez en cuando, aparece algún maestro. Usted no va a la biblioteca y busca documentos para dejar cosas. O sea, sino porque llevándonos al campo, más tarde, en un bicho raro, en un bicho raro, explicarles algo, cómo viven, de qué viven. Es peligro que son. Y de que se... Quería volver a una pregunta anterior, que no sé si quedó respondida. ¿Llega a escuchar ahí? ¿Llega a escuchar? Una pregunta anterior. ¿Qué significa para usted adoptar una visión escéptica de la realidad? ¿Cuáles serían los límites? ¿Hasta dónde tendría que llegar el escepticismo? ¿Cómo? ¿Qué misma tiene que hacer sobre todo? Es decir, usted es el comienzo que puede ser también el escepticismo. Y una vez que se ha robado un resultado, y se pasa a su pecho, se le acabó. Se convierte en... Se convierte en optimista. ¿No? Claro. Pero en principio, tú vas a decir, en principio, esto, aunque a mí me parece que está perfecto, es un tipo de perspectiva, yo no veo los efectos, alguna proverdad, o las limitaciones, las generaciones o todas diálogas. Pero la mayor parte de los interesados de creación científica se quedan ahí, donde no hay quien lo siga. La mayor parte de los textos o se publican no son citados. así es que no me siguen. O si no, se oíden. Por ejemplo, los ciudadanos jóvenes tienen la tendencia a terminar para atrás solamente hasta el año 2000 o hasta el año 1990. pero todo lo que no esté digitalizado no existen, no existen. Entonces, lo que están pasando es que a menudo están redescubriendo cómo se lucha con la vida. ¿En ese sentido, considera que la nueva tecnología, la internet, por ejemplo, pueden ayudar a difundir de forma más eficiente el escepticismo? Sí, seguro. No, no. La tecnología es neutra, en el sentido, esa tecnología, tecnología de información. Usted puede difundir y de hecho se difunde sus particiones tan fácilmente o tal vez con mayor facilidad que la verdad. ¿Cómo toda la vida? ¿Cómo siempre? Sí. Fíjese que las instituciones son mucho más fáciles. Cualquiera puede atender una pseudociencia en pocos días, en pocas horas. Eso es el que se analiza durante la semana. El escepticólogo necesita 12 años de estudio. Totalmente, totalmente diferente de la cosa. ¿Y en internet para difundir algo pseudocientífico hay que apretar un botón me gusta y ya? Así o no? La pseudociencia requiere un poco más de trabajo porque tiene que hacer horóscopos, tiene que aprender algo de astronomía planetaria y la alquimia no, digamos, requiere mucho más trabajo, ¿no? Pero las pseudociencias populares en la Argentina, por ejemplo, Francisco Maravillis, se aprenden en unas semanas. O, digamos, el postmodernismo de los Foucault, Derrida, del... Bueno, bueno, no sé si se aprende porque es muy difícil de entenderlos. A los pobres chicos en primer año se encaja en eso. Es una tortura. Tendría que intervenir la liga contra la crueldad contra los animales. Es escandaloso lo que están haciendo. Antes de que usted llegara, estaban comentando que yo acababa de crear un proyecto muy difundido de Oscar Balazací que empezó haciendo química, se pasó a la física, la física, la matemática, la matemática, las ciencias sociales y nunca dejó nada. No dejó ningún libro, ningún artículo, ningún discípulo, se continuaba así. Era típicamente argentino, la improvisación, el ensayo improvisado. Oscar Balazací lo dijo. Sí, Oscar Balazací. Les obligan a los muchachos del discurso básico de ingreso a la universidad, a todos les obligan a leer un famoso, ese famoso que es una diatriba contra la ciencia. La diatriba contra la ciencia ha habido siempre muchos, ha habido ya desde el siglo XVIII, desde que nació la ciencia ha habido enemigos, a veces enemigos, no es lógico, pero en otro edad, los enemigos de la ciencia estaban a la derecha, eran religiosos, conservadores, fascistas, hoy no, hoy son escenistas, se dicen escenistas, pero cualquiera que quiera cambiar a lo mejor la sociedad, cualquier sociedad reformada, la sociedad, tiene que empezar por entender cómo está hecha la sociedad, tiene que empezar por estudiarla, y para eso tiene que estudiar social, democracia, economía, historia, democracia, etc., etc., todo lo demás es retórica, pero es más fácil, es más fácil, aprender las pocas, por ejemplo, si el capitalismo es malo, sí, yo creo, ¿cómo hacer para cambiarlo? Propósito, el 28 de este mes se va a presentar un libro colectivo, el socialismo tiene para venir, el campinador por Carlos Rabeza, y yo, pero quizás el deba, sí, me lo tapan, me lo tapan, las fotos de una cita muy melancólica, no se sabe si está triste por los fracasos del socialismo, o porque se le fue el novio, no se sabe. entonces, entonces, hasta ahora mencionamos para luchar contra las pseudociencias, por empezar en la escuela, difundir en los niños la curiosidad, la curiosidad científica, y luego en el ámbito académico, ¿qué se podría hacer en el ámbito? después hay que empezar por algo que nunca se hace, un experimento, a los chistes les interesa mucho el experimento, o es también algo de historia, de historia, de historia y de conocimiento, historia de la ciencia, a ver, por ejemplo, ¿en qué consistió el juicio de Galileo? ¿por qué fue el juicio de Galileo? bueno, ya sabíamos que fue un episodio de la larga guerra entre la religión y la ciencia, pero además, filosóficamente fue algo mucho más interesante y más difícil, fue el conflicto entre el realismo de Galileo, que sostenía que el modelo copernicano del del planetario era verdadero, en alguna parte, y el convencionalismo de la Iglesia, de la Verdelmina, que decía que era convencionalista, decía, no hay teoría de la Verdelmina, salvo la teología, pero en la ciencia lo más que puede producir son herramientas para poder manejarse, para poder condensar los datos empíricos, ni el sistema geocéntrico, ni el geocéntrico son verdelos ni falsos, es una posición que fue tomó el tamor los simpilistas al principio del siglo pasado, también, incluso frente a la realidad, decían, no podemos saber si existe algo fuera del sujeto, eran escépticos, escépticos radicales, ¿no? Espera, yo quería volver, volviendo a lo de internet, se sabe que es el medio a través del cual se propagan creencias y pseudociencias, dejarlo libre de intervención por parte de los escépticos sería dar rienda suelta a la propagación de supersticiones, por eso decíamos, considera importante que se tome el treno del internet para presionar eso. No digo censurar, porque eso sería desastroso, se empezaría por censurar las ideas radicales, pero verdaderas, ¿no? Pero sí, hay que contrarrestar eso y mostrar en casos concretos, por ejemplo, la teoría económica estándar, ¿acaso previó o explicó siquiera la última crisis? No, ¿por qué? Porque su postulado, uno de los dos o tres postulados es que la economía siempre está decidida, que no puede haber crisis, no puede, entonces, para así explicar algo que no existe, ¿no? O si no, por ejemplo, otro de los postulados es el de teoría estándar, es el que adoptó Ayn Rand, el del egoísmo, que todo ser humano racional posee de manera maximizar sus posibilidades esperadas, ¿no? Bueno, eso ha sido resultado experimentalmente, pero ¿cuánto? Hace nada más que 10 años, por ejemplo, en 10 años, o 15, en CIRIC, el grupo de economistas experimentales, es decir, los economistas lo venían repitiendo desde el 1870 o antes, y nunca nos pusieron a prueba, son típicamente los martes, es un caso cabal de dogmatismo, ¿no? Y, yo le digo, ha sido puesta a prueba y resulta que solamente una minoría de la población son egoístas, y eso simplemente, no, no porque la verdad, la gente sea buena, sino porque sabe perfectamente que el egoísmo, a todo trapo, es sancionado, porque la sociedad, que la gente le desagrada, gente que sea tan egoísta, tan egoísta, sabe que la vida social es un montón malgacha, que hay que ayudar, dicho sea, el paso, ha encontrado mucha más gente amable y sin salida, bueno, ¿saben en qué momento? Ha sido una de las grandes sorpresas que la verdad, pocas claras sorpresas a la verdad, como también, es así, es serias cosas, gente que se ofrece, así que, hay que ayudar, ¿no? Así que, hay esperanza para la gente. En ese sentido, ¿conviene separar la crítica a las pseudociencias, a la religión, la política, la economía, o son casos distintos de lo mismo? hay que separarlas, porque podemos hacer frente común con los religiosos, en muchas, por ejemplo, a los religiosos no les gusta la astrología, porque es una, es competidora, los astrólogos sostienen que el destino de los seres humanos está desarmado por los religiosos, en cambio, los jabilistas dicen que está desarmado por el ser divino, y los católicos de buena geología dicen que el destino se hace en gran parte uno mismo, porque tenemos libre el libro, así que todos los errores que comentamos no le dicen de culpa a Dios, Dios no tiene que ver, es cosa de ustedes, los que cometen pecados son ustedes, es una gran dirección de San Agustín, ¿no? por eso San Agustín fue el primero además en disfrutar los religiosos, ¿no? un argumento buenísimo. Mario, había una última pregunta que no salió, pero se trataba, ¿cuál era su postura con respecto al libre el medrío? Bueno, yo creo que la mayor parte de los espíritus no sé, yo creo que me parece algo obvio que puedo hacer cosas que hago, cosas que odio, en contra de las opiniones expresiones de otra gente que me dicen no hagas esto, no hagas aquello, o si haces esto vas a tener consecuencias, ¿no? Bueno, el cerebro no está determinado íntegramente por los estímulos externos, contrariamente a los que creyeron los conductistas, ¿no? Para los conductistas no hay libre vida, tampoco lo hay para los himnatistas como Chomsky, que creen que o como Dockis, que creen que todo está dominado por el genoma, que el genoma es destino, ¿no? En cambio, la gente común sabe que desde cuando fue dicho, voy a decir, al patrón o a la patrona, que la elección de carrera, la elección, todos los días se presentan problemas de elección, ¿no? y no siempre uno elige lo que le dicen, ¿no? Muchas veces uno nada contra el corriente, ¿no? Y por supuesto que todos los innovadores, todos los grandes científicos, grandes inventores, han sido, han hecho pruebas del libro de Rodrigo, han propuesto cosas que no nos mandaba ni el genoma, ni el medio ambiente, lo cual no diga que exista condicionamiento, o sea, con eso uno lo opera y así empezamos. Hay condicionamiento, presupuestos que hay, presupuestos que hacemos y hacemos muchas cosas que nos han impuesto en la escuela, en el hogar, en la escuela o en la iglesia, pero también hay gente que logra esa fase, lo volviendo a lo de gente común cuenta de ciencia y no creerse. Por ejemplo, yo tengo parientes y amigos católicos, muy católicos, pero todos estamos de acuerdo en ciertas cosas básicas, por ejemplo, respecto a la persona humana, consideración para conocer más, que hay demasiado pobres, todo eso. Por ejemplo, con el Papa nuevo podemos coincidir con muchas cosas, ¿no? Y cuando él habla de cosas eclesiásticas, se hable, a nosotros no nos concierne, porque no somos fieles, ¿no? Pero si habla a favor de la paz, tenemos que aprobarlo. Si habla en contra de la persecución a los homosexuales, tenemos que aprobarlo. Y lo demás a sonero, son cosas internas de la iglesia, que se jodan, que se leen de eso, que se jodan, ¿no? O no, porque a lo mejor son felices, o no, porque a lo mejor son felices creyendo en eso, digamos, no sé si está bien prejuzgar el modo de la interacción que se da entre una iglesia y un sujeto que a lo mejor tiene otras necesidades diferentes de las que puede tener uno, ¿no? Hay personas que se sientan beneficiadas con la religión, ¿no? ¿No piensa eso? se defensa placebo, se defensa placebo, obviamente, pero son completamente atríticos. Yo tengo una sobrina, yo he tenido cuatro hijos, una se suicidó, el otro tiene un mal genético que lo hace, está internado. El tercero vive como un hermitano en la en un ranchito en las cerdas de Córdoba. Solamente el cuarto es normal, pero normal es en su punto, porque son abogados, todo el mundo, todos creemos que iba a ser juez, no, el otro se dejó de interesarnos y ahora es actor, es actor. Así que le fallaron los cuatro hijos, sin embargo, sigue creyendo firmemente en Dios. Tal vez es lo que necesita, no sé, muy desgraciado con todo eso, pero nunca le hicieron la culpa al pensador. No son extrapolables, digamos, la estructura de pensamiento de la religión finalmente puede ser extrapolable hacia otras situaciones de la vida, a pesar de que sean felices con eso y por ahí es el leve perjuicio que puede llegar a tener. Sí, no, pero nadie puede vivir cumpliendo ciertamente las reglas de nada. A cada momento para poder sobrevivir hay que romper muchas reglas. yo no conozco a nadie que ha vivido una vida desantilata de abstención, de ascetismo tal como lo predicaban en la vida media. Nadie. yo una vez una noche dormía en el Vaticano. Me invitaron a un coloquio sobre conciología y me dejaron en los aposentos que ocupó el Papa en ese momento. El Papa rechazó vivir en el Castel Gandolfo, es un castillo. Vive en ese departamento muy sobrio, muy bien arronado con vuelos antiguos los vencimientos. Yo sobrio. Y él no es una zeta pero tampoco vive la vida de los Papas del Vencimiento. De amantes y de... ¿Cuándo fue esto? De cocinero. ¿Cuándo tuvo su noche sagrada? ¿Eh? ¿Cuándo tuvo su noche sagrada en el Vaticano? Ah, sí. De origen en el 91 un viaje de lo más accidentado. Yo venía de Delhi, de la India con mi hija Bilias y dice a la de la de la de la de a Roma había sido invitado con anterioridad a ese coloquio. Por cierto, fue convocado a un coloquio por un monseñor en esa época era monseñor de Ademar Hayes y mucho más. Marcelo Santos nieto de tristemente célebre Matías antes de fascista admirador de Egipto de Javier el introductor de Pecan eléctrica en la policía política argentina. Quisiera quedarme con el libre albedrío un minuto. Hay una pseudociencia instalada dentro del movimiento de los escépticos que es transpolar algunas ideas del conductismo a el tratamiento de los casos de grupos religiosos extraños o muy alejados de la norma la gente que adhiere a ese tipo de movimientos suelen ser considerados personas cuyos cerebros han sido lavados la traducción científica sería que fueron programados por medio de un procedimiento de persuasión coercitiva esto está muy presente entre algunos escépticos qué opinas sobre esta cuestión ¿existe la voz de cerebro? claro todos hemos sido aspectos de la voz de cerebro desde que entramos en la escuela por supuesto los medios pero es una metáfora convengamos que es una guerra casi siempre lo íbamos insistiando lo daban pero nunca completamente porque hay algo más poderoso que las creencias y que son los instintos son las necesidades pero cuando usted tiene necesidad de comer y no tiene cómo roba hay un mandamiento no robar no robar que no que no cumple ¿no? así que sí al lado del cerebro pero nunca es definitivo nunca las creencias que a uno le imponen nunca puede determinar completamente la conducta y fíjese que casi todos esos conversos terminan por por irse del cerebro no te quedan los que quedan son quienes explotan por ejemplo por ejemplo en el mundo en el mundo hizo toda una industria con el texto se hizo muy rico aquel coreano que había cuando la iglesia unicitaba ¿no? las esposas pero también había mucha gente que entra y salía digamos que el sistema del lado del cerebro no era muy efectivo porque había permanente rotación así es pero fíjese que era muy vivo él organizó una cantidad de congresos internacionales a ver que invitaba apenas una vez a mí me invitaron dos acciones porque para mí el dinero tiene error ¿no? y por ejemplo por ejemplo un primer nivel en física y el día el líder me invitó el nombre de la iglesia me invitó y me invitó dos veces ¿no? y yo dije no es una organización criminal etc y finalmente nos encontramos en un coloquio pero organizado por el American Association for the Advanced of the and there is a un coloquio interesante y ahí los conoció pero ahí los conocí personalmente él sabía de mi existencia por un instituto de física ¿no? en todo caso sí los dos cerebros hay pero no es exclusivo de estas sextas sino es muy generalizado justamente como régimen totalitario una de las cosas que me propone es llamar el cerebro autónomo a sobre que los principios fundamentales de la tierra y la sangre alemán o el estatismo de Mussolini ¿no? su con el de los patos su todo quieto de los patos bien que fuera de los patos no lo apuntó de los patos ¿no? el estatismo el estado como ser supremo que es lo que ya había en la tesis de Hegel Hegel había dicho que el estado es la sombra del ser supremo sobre la tierra Hegel fue totalitario no se entiende que yo nunca no entiendo como los marxistas siguen adorando a Hegel No, lo que pasa es que a mi la metáfora lavado del cerebro me choca ¿no? me choca porque siento que es como demasiado esquemática cuando en realidad los modos de influencia social son muy heterogéneos son muy diversos no, además que no se propone lavar el cerebro lavar eliminar experiencias anteriores pero reemplazarlas a otras nuevas no es simplemente lavar sino además plantar encontrar experiencias de ese punto de ese partido pero no es muy mecanicista es alguna creencia se puede reemplazar por otra y es lo que pasa es que la actitud fanática es justamente está muy difundida en esos círculos fue estudiada hace muchos años por un psicólogo social norteamericano en un libro muy famoso de los años 50 en Prophesy Face cuando falle la profecía por ejemplo así lo convencen de que mañana termina el mundo llega pasado mañana el sexo está tranquilo el mundo sigue pasando ¿qué hace? ¿se va de la sexa? no les convencen les convencen de que hubo una postergación para algún motivo los mormones por ejemplo convencen de que no al contrario eso confirma confirma la gran sabiduría y de ahí salió la disonancia cognitiva de Don Festinger la idea de la disonancia cognitiva es de los famosos estudios fue un estudio empírico sectas existentes en Estados Unidos y la secta de los platos voladores usted siempre me critica de los ovnis era una secta era uno de los primeros cultos extraterrestres que hubo en Estados Unidos el que estudió Festinger y también hay otros experimentos sociales el de Solomon Ash el efecto de Ash que muestra como la influencia grupal puede ser incluido esas combinaciones son los primeros experimentos en la insocenaria realmente en psicología de los años 40 digamos que la secta son los lugares donde se pone en práctica todo ese conocimiento de manipulación de la gente a un nivel muy fino pero sí pero seguro que no les doy son empíricos son más bien empíricos no se ponen a estudiar no es gente que ha estudiado cómo manipular sino que lo va aprendiendo en la práctica sí claro así es además en el oriente es milenario la tradición de los gurús de los se le da mucha abundancia pero fíjense es curioso así como siempre ha habido gurús y malos santos en la India también ha habido escépticos ateos en la India y se han dado no, no porque hasta la invasión de los mongoles en el siglo XVII en la India había perfecta diversidad de cultos por ejemplo todavía hoy se puede visitar los centros Jainas los Jainas eran atomistas empezó la fecha al mismo tiempo más o menos que de Món y de futuro eran atomistas materialistas por lo tanto ¿no? ateos tan ateos como el Buda el Buda es completamente el Budismo sobre la Inquisición en parte ya el Buda dijo específicamente los Jainas son invenciones de los mongoles que quemen a la muerte bien específicamente en el lado que hay muchos budismos han ido escenando el Budismo Zen no es lo mismo el Budismo Lamaísta lo llaman de Tiberias completamente escenando con respecto a este tema de las influencias en el caso de los medios la televisión la radio le preocupa sobre todo la difusión de la pseudociencia que es una difusión enorme en los medios sí pero ¿cómo se puede combatir eso? pues fíjense están vendiendo pseudociencia pero hay otras cosas que otras esas mercancías muchos otros venenos mucho más poderosos por ejemplo el libertarismo el de derecha el Rans el Tea Party fíjese que el Tea Party subió usted quería ¿me puede traer un vasito de agua? ¿me puede traer un vasito de agua? y lo pagaron la televisión y lo tomó de abajo para que se vean las lindas piernas y cuando eso comenzó convenciaba mucho mucha gente que se vean no sin otras ideas que acuérdense de lo que dijo nadie nos va a quitar nuestro Dios nuestras armas y nuestra constitución las tres cosas el Dios armas hablando de un mecanismo de propagación de ideas digamos el problema más que lo digan es que sea aceptable para la gente que lo escucha o sea de alguna manera vemos al escepticismo científico basarse en evidencias como la vacuna contra esa enfermedad que se propaga no desgraciadamente no está lleno de olvidos científicos eminentes que apoyaran a Gisenko que produce Chambatán científicos eminentes que dijeron que Stanin era un gran un gran sabio científicos eminentes no muchos pero los hay que votan por el partido republicano no la ciencia no basta hace falta también una filosofía una filosofía no solamente escéptica sino también nacionalista y materialista y realista materialista que no crea en la existencia de espíritus desencarnados como creen y que sea además se creen cientificistas que crean en la eficacia y en medio de la eficacia fíjense toda la ciencia que aprendió barzaski ¿de qué le valió progresa como decía tuve el sordo bueno tuve el sordo anterior de qué le valió progresa de nada llegó a ser un dogmático y había perdido química física matemática ¿de qué le valió progresa? no nunca tuve una filosofía progresa había sido positivista pero el positivismo ¿y cuál es la relación y la diferencia entre ciencia y filosofía como la y cómo interactúa? la buena filosofía es ciencia general no se ocupa de los detalles pero da una visión del mundo digamos o sea de producir conceptos y las relaciones entre ese concepto que tenga consistencia interna y tal vez no sé consistencia externa en cuanto al concepto pero como mínimo bueno algunas preguntas un poquito más específicas ¿qué filósofos o científicos actuales en especial si son argentinos se basan en su filosofía? no filósofos sí algunos que me y científicos también los científicos hay tres científicos argentinos o cuatro que han continuado mi trabajo en el fundamento neurofísica el principal es Héctor Lufetich físico de la plata que no está jubilado pero sigue trabajando su estudiante Gustavo Gomero que es cosmólogo y Pérez de Gliafa que tuvo que migrar a Brasil porque acá no tenía trabajo pero la que va a exponer Daniela Pérez en la última reunión del seminario es discípula de Gomero mismo que viene a ser nieta mía es serímicamente la yo sentí hijo Gomero nieto perdón hijo es bisneta bisneta entonces ellos nos han seguido con la reformulación de la física cuántica en términos puramente realistas y de otras teorías también en cuanto a filósofos acá en Argentina no hay nadie que me siga absolutamente nadie a quien me interese ninguna de mis trabajos ni siquiera en filosofía política mucho por todo el mismo están todavía los los mejores están todavía en Kant y mata un par de siglos pero en España está Miguel Ángel Quintanilla en Alemania Martin Mann era un biólogo con quien escribimos fundamentos de la filosofía tengo muchos seguidores en la psicología empezando por y siguiendo con mi hija que es profesora ayer fue un día dramático para la familia resulta que antes de la habían ella está en Berkeley en el ranking mundial en el tercero en ciudad la habían nombrado en Stanford en el segundo a un salario más elevado más alto que mejor nosotros tratamos mi mujer y yo de persuadirla de que no se fuera por varios motivos entre otros finalmente ayer a las dos de la tarde mandó un ime diciendo me quedo había tenían varias condiciones fue al decano al decana que partió el centro una de ellas es que le cambiaron de edificio el edificio que está está por desordenarse al primer tambor si tierra pero esto es el terremoto se viene abajo entonces ahí está prohibido enseñar porque si se mueren 200 200 años va a haber 200 juicios contra la sociedad si se mueren 20 investigadores no es nada me imagino que ese cálculo que han estado haciendo pero no tienen plata está en bancarrote el estado de California porque los 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 que pagan impuestos como se llamaron los tax payers los tax payers sí bueno contribuyentes sí claro los contribuyentes se niegan a que aumenten los impuestos y desde hace 30 años son los mismos se resulta que los gastos por ejemplo estima que las universidades gastan 5 o 6 años y gastan no cada año gastan 5 o 6% más que en el anterior ¿no? no los equipos nuevos los aeros se ponen al día con la inflación etcétera mencionó algo sobre una interpretación realista de la física cuántica la mecánica cuántica supongo tiene críticas por la interpretación de Copenhague en Copenhague ¿cuáles serían esas líneas? bueno mi crítica principal la teoría si se la geomotiza como lo dice yo muestra que no hay absolutamente ninguna variable referente al observador son todas variables físicas por ejemplo posición momento spin masa etcétera son todos atributos de las cosas que estudia mecánica cuántica no son atributos humanos no habla de observaciones no habla de por ejemplo de presupuesto de investigación ¿no? es una teoría puramente física lo que pasa es que la teoría fue interpretada en los años 30 por los positivistas que son herederos de Kant y la filosofía de Kant es subjetivista todo cuanto acontece es una apariencia un fenómeno y no hay apariencia sino hay seres capaces de tener percepción claro epistemológicamente es interesante es decir el problema del fenómeno del observador que los postmodernos malinterpretan pensando que el observador crea la realidad finalmente pero si uno golpea con un fotón un electrón cambiando la posición no quiere decir que no sea connocible en algún otro método el electrón estaba ahí no estaba ahí es un problema interpretativo además el chaco que se hace por ejemplo el efecto fotoneléctrico el chaco no interviene para nada nada humano interviene solamente por cuidar desde el electrón y el fotón nada más nada más de modo que eso ha meditado el observador de contrabando claro que más tendría con respecto al sistema de revisión de artículos científicos qué defectos le encuentra y qué cambios le haría que tiene algunos defectos pero no son propios del sistema de televisión sino propios de la comunidad científica las camarillas si usted pertenece a una camarilla es más fácil publicar que aún no pertenezca a la camarilla pero no hay ningún otro sistema hace poco una revista electrónica de medicina publicó artículos de un tipo llamado Ganga o Babesh o algo así en nombre a Cristiano que estaba todo mal eso lo publicaron entonces después publicó este hombre que salió en Science hace dos días dijo que el artículo lo había escrito a él para poner a prueba el sistema de revisión de artículos se dio que no tenía un sistema de revisión no que lo publicaron cientos de revistas lo así lo publicaron el filmante no existe todo lo que dice está mal el filmador es público eso no es lo normal lo normal es que los artículos que no tengan idea demasiado novedosa eso es público los que sí y es demasiado novedosa también son acogidas con la entusión o bien son rechazados porque los referís los árbitros eran necesarios locales por ejemplo hace dos años o tres salió la noticia de que un equipo italiano había descubierto no sé qué cosa de los nucleos así que había nucleos se viajaban a una velocidad superior a la nueva entonces ningún físico yo lo comenté en seminario o bien ese refrino no tenía masa antes de hacer lo posible o bien era un error experimental pero 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 los fórmulos de la de la que se relacionan la energía con la masa de una factícula con masa está tan encelada en la física ha sido comprobada tantas veces y además está tan metida con la electrolinia clásica que nadie se va a hacer la presión y además produce tecnología que funciona la prueba de fuego sin embargo había resultado siendo un error experimental se comprobó un error es decir que hay mecanismos de corrección incluso de los problemas y vos dirás dos la propia comunidad científica dos una es la física hecha con buen ánimo la física de los amigos de eso de la de la esto debe estar mal ¿no? y la crítica del 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 enemigo que lo tira abajo y no hace que no hace un servicio a punto la propósito de eso una vez discutiendo con el embasto de la cintina sobre la crítica cintina de la comunidad científica y que no hay tantos cuando la crítica va direct para la jugular y eso es para destruir nada no estamos al tanto de la manera que trabajan los científicos lo primero que uno hace cuando tenemos un trabajo es difundirlo a la gente siguiendo cintina lo primero la cintina es concedida de lo que sea claro a propósito la ciencia general mucha de la gente que está en contra de la ciencia tiene esta idea de que hay interés dentro de la comunidad científica o bien digamos condicionamientos económicos para que ciertas cosas se investiguen ciertas no se falseen los resultados o sea ¿cuál es el mecanismo de control? no saben no saben no saben y no es así como el mecanismo no funciona por la placa ni porque el patrón les mande a hacer eso y es por curiosidad como decía Aristóteles ese es el el efecto principal de la cintina después agregó con Mark Merton está el reconocimiento de los padres que también importa pero no lo vamos a reconocer a menos que encuentre alguna verdad ¿no? dentro de todas las pseudociencias hay alguna que usted considere que está en el borde que que se pueda dudar si 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 es bueno hay algunas que son que dentro de la comunidad escéptica generan cierta la teoría de recuerdos puede que haza algo no te desfuega pero para no ver es una pseudociencia ¿por qué? porque contradice algunos conocimientos básicos que parecen más obvios por ejemplo que el espacio tiene cuatro dimensiones y no diez ¿no? si una de las condiciones para mí una de las condiciones para que sea científica una teoría es que no contraría al 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 grueso del conocimiento científico cosa que pocos y los concientistas no admiten porque no admiten solamente datos en fin son 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 empiristas según Dios ¿no? los cuerdistas se comportan se comportan bastante como hay que defiende una pseudociencia a veces cuando se quedan así generalmente son muy fanáticos los que defienden la teoría de cuerda está la diferencia entre una pseudociencia y una protociencia claro así es es difícil distinguir al principio es difícil pasa mucho con la investigación médica ¿no? hay pseudociencias bien claras como la acupuntura la homeopatía todo eso y después hay cada vez que se ensaya un procedimiento nuevo existen dudas porque no se conoce el mecanismo o sea en mi libro sobre la financiación para médicos yo introduzco el concepto de patrón latino pues hasta ahora se hablaba de patrón nuevo el ensayo aleatorizado el ensayo experimental aleatorizado es el patrón nuevo sí pero hay uno más exigente todavía que además de haber aprobado un ensayo aleatorizado digan cuál es el mecanismo de acción si no tiene ese que sujeja para poder modificarlo y confirmar o reclutar la hipótesis ¿no? si se sabe cómo actúa por eso sabemos que los antiácidos lo que hacen es neutralizar el ácido que produce naturalmente el sombrero ¿no? ahí se conoce el mecanismo es muy sencillo y se conoce bien ¿no? se conoce bien también el mecanismo por el cual se elimina el producto el producto de las placas en la sangre es agilizar digamos el movimiento de la sangre es disminuir la viscosidad de la sangre con la aspirina pero el mecanismo de la acción de la aspirina se liberó hace unos 20 años durante casi un siglo durante 90 años se tomó aspirina sin saber cómo está y pasó algo trágico ¿no? en 1918 cuando vino la gripe española necesitaba una aspirina en exceso y la aspirina como a todos en el examen es un veneno y se cumplió millones y millones más por la aspirina que por la gripe según parece ¿por? que por la gripe hay quienes estiman que por la gripe sólo habrá menos como 20 millones pero debido a la aspirina habrá menos como 100 millones en el avance dos interesantes Schiedler o Waldo hay que ser seguros ¿no? si por las dudas para estar seguros ¿no? una pregunta el movimiento escéptico actual en general surge de autores como Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson que son relativamente modernos tal vez no se conocen muchos autores anteriores que ya por ahí venían hablando de esto hace mucho tiempo tiene que ver también con su postura del materialismo científico el escepticismo científico que nosotros defendemos dentro de todo es prácticamente análogo muy muy similar ¿qué otros autores recomendaría que se leyera dentro de lo que es la comunidad esceptica? bueno hay dos clases del escepticismo el escepticismo religioso respecto a las religiones entonces Hume era un gran tipo pero Hume no creía en la ciencia atacó a Newton usted creía que era fenomenista creía que solamente podemos aprender fenómenos apariencias nunca podemos aprender cómo están las cosas era un esceptico radical respecto a las ciencias y respecto de la religión lo que dijo está muy bien pero muchas veces se lo se lo cita como algo positivo para las ciencias fue negativo para las ciencias en el en el siglo XIX hubo escépticos de ciertos seres por ejemplo la parapsicología el espiritismo todo eso el primer escéptico fue un físico Michael las mesas que se movían fue el primero prender una luz y mirar debajo de la mesa y vio que alguien estaba moviendo la mesa las mesas no se movía sola después Wilhelm Wundt el creador del primer laboratorio de psicología experimental dijo nunca asistan a una reunión de espiritistas sin la compañía de un físico que trata de explicar los trucos porque ustedes van a ser engañados los científicos suelen ser sinceros suelen ser una buena fe de los demás entonces creen lo que lo dicen Walden con alguien que sea ducho en el canal ah si no dije como se llamaba el hombre no dijo Walden acompañar un mago es un mago es un mago conoces a James Randi que es el que hicieron James Randi James Randi James Randi James Randi no se llamaba el mago es un tipo de un talento extraordinario vieron la última foto de James Randi con el enorme barba si se declaró homosexual hace un año dos meses es cierto bueno es uno de los de los mentores del movimiento escéptico internacional James Randi encarazaba eran los primeros divulgadores del escéptico pienso usted sabe que Randi estaba constantemente moviendo sus manos constantemente para tener agilidad no no dejaba sus manos como usted que las tiene ahí no no pero son muy inquietos constantemente haciendo algo y era habilísimo por supuesto pero además se había hecho una cultura científica él solo él se escapó de su casa cuando tenía 14 años era canadiense se fue de su casa y entonces cómo aprendió lo que aprendió la cuestión es que sabía hacer experimentos y sobre todo analizar los experimentos para ver si había alguna posibilidad de remura cómo pasó con los de Benveniste en París la remolga al agua sí sí fue ahí quien lo estudió lo pudo conocer a Randi lo llegó a conocer en persona muchas veces una vez una vez la remolga probata recién compraba muy linda empezó me decía que estaba desilajando y yo ahora lo digo se había hecho él tenía un hilo un rojo del mismo color yo lo había puesto ahí y le estudiaba y le hacía creer que le estaba sacando de mi sabato es una habilidad de esto quizá además hizo experimentos sociales en ocasiones engañó a los medios haciéndoles creer que había un espiritista o sea es de los primeros activistas digamos del escepticismo de divulgación en términos de divulgación sabemos que tiene mucha actividad en el ámbito académico en particular o sea la crítica es el ámbito académico y la pseudociencia eso se permeabiliza al resto de la sociedad fuera del ámbito académico entiende que estas actividades similares a la de James Candy etc tienen la fuerza suficiente para cambiar finalmente la percepción pública de la pseudociencia yo me pregunto que requiere una investigación en PIN ¿cómo vamos a ver? lo que puedo decirle es que la mayor parte de los científicos no hacen el menor esfuerzo porque te fueras yo decir ¿qué sé que me voy a contar? hace unos 30 años ha aparecido McKean un tipo doctorado en física de London full of technology un trídeo de college un trídeo de college muy reputado entonces venía mandado por los Hare Krishna Hare Krishna esos que estaban se detendieron al respeto cantando siempre Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare y venía a tratar de convencernos de que ellos eran capaces de limitar entonces convocó hasta 10 profesores digamos 30 profesores entonces yo puedo levit do it now no no tengo el equipo ah el equipo que es un colchón con resorte saltan y claro saltan un poco más que lo demás además saben cruzar las piernas de manera que parece se están flotando ¿no? no, no, no bueno do it now or you're a Jonathan entonces el equipo no lo hizo entonces yo era Jonathan me levanté me fui goceo de puerta ninguno de mis colegas me siguieron ninguno tuvo el coraje de eso hicieron como que se lo tragaban a lo mejor algunos de ellos se lo tragaban no, no tienen coraje los dos partes de los científicos son gente simple claro la timidez quizá la falta personalidad no contribuye a eso no, David pero entonces tiene una visión positiva de la divulgación ¿eh? tiene una visión positiva de la divulgación si, seguro digamos si la gente no tiene herramientas para detectarlo ¿qué va a hacer? todo y la gente que sabe no habla hay que comentar que vayan científicos a las escuelas primeras y secundarias a dar charla a decirles qué es lo que están haciendo científicos no solamente científicos sino también técnicos y médicos ingenieros y médicos ¿no? a afrontar lo que están haciendo a despertar vocaciones fíjese que la facultad de ciencias es una de las que tienen menos alumnos en cambio de psicología comunicaciones derecho lleva la mano hay ciencias o a mí hay no sé que en esta facultad son las que menos hablamos de es un factor de 10 o 20 o sea amigo se graduó de exacta se habla de doctor en matemática 10 ¿eh? 10 se graduó de matemática doctorado en matemática y 10 alumnos ¿cuál? ya pasa lo mismo en la universidad bueno en la universidad la universidad es muy poco es muy corta la proporción no sé si eso se repite en el resto del mundo o es algo particular no en todo el mundo está pasando eso en todo el mundo las facultades de ciencias y de ingeniería están diminuyendo en cambio las informáticas están aumentando la psicología no digamos acá el país es el tercer mundo después las ciencias sociales que aquí no hay ciencias sociales mi día una vez mi día se acaba de licenciar en ciencias políticas en su facultad no hay biblioteca de pronto reciben revistas no hay ni siquiera biblioteca nada no hay siquiera libros bueno es por apuntes unos libritos miserables desde el modernismo que no entienden no no hay investigación y eso es una factura para lo contrario para la historia yo personalmente yo personalmente le quería pedir un comentario sobre el tema del sistemismo sobre el sistemismo porque me pasó de darme cuenta que soy sistemista antes de saber que existía algo parecido con el humanismo también darte cuenta que sos humanista antes cuando te pones yo soy esto la ciencia siempre ha sido sistémica excepto con la excepción de esos expertos especialistas muy estrechos pero ¿está bastante difumido el sistemismo? no ¿un poco difumido? no por varios motivos primero porque exige mayor esfuerzo de la especialización de la estrecha segundo porque predomina la filosofía individualista que dice que es concienciarse en individuos por ejemplo las ciencias sociales es la tendencia dominante favorecida por filósofos como 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 si pudiera haber individuos desgajados de la sociedad ni siquiera los ermitaños porque los ermitaños por lo menos las lutas que hemos visto en Turquía los ermitaños eran alimentados por fieles que iban todos los días y les llevaban víveres y lo contrario no hubieran sobrevivido en todo caso el primer filósofo sistemista fue Olbach 1775 o algo así fue uno de los miembros de la ilustración del Hader Radical de la ilustración sistemista y materialista ateo y amigo de la escritud etc tenía todos los vicios posibles y si usted se fija en los diccionales de geografía salvo el mío no va a encontrar la palabra del sistema ni menos a un sistemismo no está los celosos no se han dado por el grado pero está en todas partes por ejemplo los pitagónicos estudiaban los mismos individualmente las copilidades del número 17 la de 23 etc un sistema estudiado como un sistema recién al fin del siglo XIX los espacios sistemas de espacios también al fin del siglo XIX la primera teoría de los números naturales que está relacionada a un sistema importante fue la de Peano la aritmética de Peano que es de 1895 o algo así o 1900 sistemas de ecuaciones diferenciales antes eran ecuación pero ecuación después se estudian familias enteras de funciones funciones por ejemplo trigonométricas que se tratan en la familia funciones de leyendo etc no se las estudia uno por y hay más relaciones de recurrencia entre funciones vecinas que establecen digamos son los puentes los distintos elabólicos son como cadenas ¿no? no digamos en la física se puede estudiar el rey los alumnos que los elementos se mueven en campos y por lo tanto se sabe que el doncio no está el doncio tiene propiedades que se está digamos en términos de ciencias sociales el sistema es más relevante que nunca ciencias sociales sí los economistas clásicos siguen hablando del consumidor aislado libre que toma libremente sus decisiones cuando de hecho está a través de constreído por su relación con demás por ejemplo un pequeño bolichero está relacionado no solamente con sus clientes sino también con los que le suministran cosas le suministran le obligan a donde hay cosas que él no quiere no quisiera lo de otro suena muy similar al mecanicismo también suena muy similar al mecanicismo también en cuanto a que todo está con todo y hay mecanismos que vinculan distintos aspectos ¿cuál sería la diferencia porque no la conoce? no no otro palabra que no voy a encontrar desde el interior de quirocutiva mecanismo 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 es lo que hace carburada un sistema por ejemplo en el caso de los motores de explosión es la explosión o la combinación de los cobre combustible ¿no? en el caso de los organismos es transformaciones químicas que ocurren constantemente que es el ¿cómo se llama? ¿el metabolismo? el metabolismo exacto etcétera etcétera y cuando se conoce el mecanismo o se cree en la conjuntura se le puede modificar para comprobarlo para refinar el concepto ¿no? el sistemismo es como descubrir el bosque que estaba detrás del árbol que uno estaba estudiando antes se creía que los bosques eran colecciones de árboles después se vio que no de forma de un sistema es que los árboles se molestan los unos con los otros hay competencia en el mundo que se pone competencia no hay cooperación en el mundo animal hay cooperación además de competencia ¿no? claro para comprender los mecanismos la organización social permite ajustar los parámetros etcétera el concepto de ecosistema aparece recién en el siglo pasado antes no existía eran plantas o animales separados entre ellos no se veía no se veía el continente concepto de comunidad vegetal de comunidad de plantas concepto de ecosistema no se conocía para nada todas las relaciones entre los adultinos se perdían eso parece recién después de la primera guerra mundial hace 100 años en cuanto en cuanto al avance de las ciencias en cuanto al avance de las ciencias en la mayoría de las ciencias hay mucho terreno ya caminado descubierto es muy raro que alguien en ingeniería como yo si no sigue una carrera entera de investigación descubra algo nuevo en filosofía parece que hubiera más espacio para crear no, pero de hecho la mayor parte de la profesora de filosofía no crean nada sino que comentan y difunden ideas de otros de Aristóteles de Kant de Hegel de Marx no se han creado eso pero en realidad hay espacio para innovar si, pero también hay espacio en la física en la química en la biología en la biología hay espacio para ciencias nuevas tengan en cuenta que todos saben que aparece alguna ciencia nueva muchas veces aparece percusión de ciencias existentes por ejemplo la ecología se fusionó hace algunas décadas con la biología evolutiva y con la biología del desarrollo la ecodevo la socioeconomía apareció hace unos 30 años cuando algunos economistas se dieron cuenta que tenían que hacer sociología al mismo tiempo que si no no funciona la sociedad es una la división de trabajo es artificial uno se estudia en el aspecto político otro es el aspecto económico en el aspecto cultural pero la sociedad es una y en los aspectos interactúan entre sí una revolución puede venir no solamente de adelantos atrasos económicos también puede venir de una nueva idea tecnológica de un nuevo modo de producción puede venir de un cambio político como es la invasión de América la conquista el descubrimiento de América puede venir o una plaga por ejemplo he sabido que la plaga que asoló la peste negra que asoló en la época de Bocaccio mató a tanta gente que dio nuevas oportunidades económicas hubo concentración de capital que moría gente entonces se juntaba capital y se podían emprender empresas comerciales más poderosas fue favorosa a la acumulación de capital o la conquista de la India favoreció al imperio británico y la industria británica de la libre comercio que impusieron los ingleses a la fuerza a la India y a China era para qué para poder colocar los fondos festiles de Manchester ¿no? y las guerras actuales también por la fuerza de las armas a China le hicieron dos guerras de opio para obligar a los chinos a consumir opio ¿por qué? porque el opio para comprar el opio se necesitaba monedas de plata entonces los ingleses se quedaban con las monedas de plata necesitaban plata y vendían los presos ahora en la China eran los chinos los que se morían ¿no? no eran ingleses o sea la ética entonces es un aspecto fundamental yo le hice un libro ética, ciencia y técnica que también es un aspecto de crítica sobre la facultad de ciencias sociales porque no se trata como de ciencias ¿no? si en la ciencia social tendrían que discutir el aspecto ético de la acción económica y de la acción política pero no lo hacen porque la ética es materia de otra facultad la facultad de filosofía donde tampoco estudian 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 autores de los problemas éticos por ejemplo ninguno de ellos ha estudiado en los problemas morales pero tenía angustiado a Marx ¿no? la explotación ¿no? y los marxistas que hay estudian a Marx pero no estudian la sociedad real es demasiado difícil o sea en el verano solicitarme una marxista bastante conocida es norteamericana e irlandesa que estoy enseñando en inglés y entonces quería convencerme de las bondades del marxismo original entonces yo les pregunté ¿me parece que la desigualdad es importante ¿no? si Rousseau dijo que es el origen la fuente de todos los males sociales de desigualdad ¿cómo es en medio la desigualdad? ¿oís que habló del índice de Gini? ¿no? después la retórica ¿no investigan? repiten frases que han tomado han leído aquí y allá uno no hace la desigualdad y justamente la desigualdad es aún peor que la pobreza porque uno se ve que todos son pobres todos sufren por igual no se produce el estrés que se produce cuando uno ve que unos son ricos otros son pobres el pobre que leje él no puede alimentar a la familia y está el rico enfrente desparramando sus riquezas ¿no? es algo conocido por el monólogo el estrés social la gente pobre sufre de estrés mucho más que los mitos se creía antes que en la la úlcera del ejecutivo el sector es un mito no hay él se da del ejecutivo la úlcera la tienen los nebajos arriba y además es causado por el truco el hílico bacterio el mal bacterio que se mete en los intesticios del intestino no es el espíritu no es el espíritu en todo caso sí los problemas no van a ser estudiados pero son muchas veces problemas sociales pero en las facultades los clásicos nunca nos hablaron de la ética social sino la ética es como un problema de conducta individual empezando por Aristóteles la ética de las virtudes la ética consiste en enumerar las virtudes del individuo por ejemplo el coraje en la batalla a nosotros no nos interesa la batalla o las guerras la parte activa está a cargo de profesionales una cantidad de virtudes que ya no se partizan en cambio nosotros sí les partizan o deberían partizan no sé si partizan la vida moderna entonces usted hace una crítica entre la ideología y finalmente no pasar a la investigación de la sociedad por ejemplo en la crítica de esta marxista que no conocía el índice o el coeficiente de Gini finalmente se queda únicamente en la ideología y no termina siendo una práctica cuando menos en términos similares al método científico en salir a verificar empíricamente entonces cree que el método científico es una buena forma de organizar la sociedad cuando menos en términos de verificación empírica no basta el método científico sirve para estudiar a la sociedad no para reformarla para reformarla necesitamos no solamente conocimiento de ciencias sociales sino también ideales y los ideales son ideológicos y moral decidió por ejemplo los ideales de Ayn Rand no son los mismos que los de Stuart Mill o Marx con eso ya muy bien agradecemos